El fin de su romance comiencen a sonar entre Aislinn Derbez y el coach Jonathan Coven. Novio de Aislinn Derbez la manda a volar luego de que salió muy acaramelada con Sebastián Jack. Me ha cambiado la vida desde la primera hora. Mi vida cambió por completo. El apellido Derbez parece ser sinónimo de polémica y todo indica entonces que obviamente Aislinn Derbez no es la excepción a esta regla. Y es que recientemente esta reconocida actriz estuvo nuevamente en el ojo del huracán luego de haber anunciado su separación del fotógrafo Jonathan Coven. Y más allá de si la relación llegó a funcionar o no, muchos han estado asegurando entonces que la realidad es que la hija de Eugenio Derbez no estaba para nada enamorada de Jonathan Coven. Por eso recientemente muchas personas han estado destacando la forma en la que Aislinn Derbez estuvo confirmando su soltería. Pues justamente recordemos que la reconocida actriz se estuvo viendo recientemente de forma muy acaramelada con Sebastián Yatra. Razón por la que muchos entonces aseguran que la realidad fue que Jonathan Coven simplemente la mandó a volar por haberle puesto los cuernos. Sin embargo esto es algo que parece no importarle a Aislinn Derbez, quien justamente estuvo utilizando sus redes sociales para hablar abiertamente con sus seguidores y confesarles entonces que en efecto volvió a la soltería. Y es que recordemos que recientemente Aislinn Derbez se estuvo viendo muy cercana al cantante colombiano Sebastián Yatra luego de que compartieran una serie de fotografías mientras ambos estaban juntos en Madrid. Sin embargo más allá de las fotografías que cualquier persona siendo amiga de otra se puede tomar, otras personas se percataron que a través de las redes sociales ambos famosos también estuvieron coqueteándose y dieron pie entonces a hablar de una posible relación amorosa. Pero no fue sino hasta que la protagonista de A la Mala estuvo utilizando sus redes sociales para comentar su soltería cuando muchos comenzaron entonces a preguntarle abiertamente sobre qué había pasado. Y en sus propias palabras, la actriz estuvo reiterando Nunca me había sentido tan feliz y tan plena soltera. Antes tenía toda mi atención en mi familia y en mi pareja y abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo. Recordemos que la vida amorosa de Aislinn Derbez no ha sido muy productiva, pues justamente luego de que se divorciara del padre de su hija Mauricio Ockman, ella decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Y fue entonces cuando la actriz estuvo compartiendo a través de sus redes sociales que justamente se había decidido a comenzar una relación con Jonathan Rubén. Pero a pesar de que hasta el momento se desconocen las causas de la separación, muchos aseguran entonces que fue justamente el reconocido conferencista el que no se quiso aguantar terminar vinculado en un triángulo amoroso con Aislinn Derbez. Así que todo indica que Aislinn Derbez nuevamente le dejó la puerta abierta a una posible relación. No te olvides que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.